La madrugada del viernes 15 de noviembre del 2024, la presidencia municipal de Sinapecuaro, Michoacán, fue atacada por un grupo armado que utilizó vehículos conocidos como Monstruo. Caracterizados por su blindaje artesanal, cámaras de seguridad captaron al menos tres de estos vehículos circulando por el centro del municipio, mientras disparaban contra la alcaldía y viviendas cercanas. Aunque no se reportaron heridos, se encontró una hielera con restos humanos en la zona. Las autoridades suspendieron clases y eventos programados y las fuerzas federales encabezan las investigaciones para identificar a los responsables. Gracias por ver el video.